¿Qué es el área de deporte? Como todos los veranos, el área de deporte participa en los veranos con el tema de las escuelas de verano, propiamente dicho, para todas las edades, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Este año no es la excepción, pero vamos a interactuar con otras direcciones dentro de la Secretaría de Gobierno, direcciones como Juventud, con charlas de adicciones para nuestros adolescentes, la dirección de salud con los hábitos alimenticios, con charlas de higiene bucal, participación ciudadana con algunas actividades, talleres culturales del área de cultura, salud también con las revisaciones. La verdad que es un proyecto muy ambicioso, es un trabajo en equipo y que seguramente va a ser un verano inolvidable para todas las personas aquí en la acera.